La lealtad a los ciudadanos, la lealtad al pueblo. Y también las Fuerzas Armadas nos ayudan mucho en todo lo relacionado con la atención a la población que padece de fenómenos naturales, huracanes, inundaciones, temblores. Ahí están, con el plan Marina, con el plan DN-III, todos los primeros en llegar. Y ahora nos están ayudando mucho también en el desarrollo del país porque se están construyendo obras con ingenieros militares. Entonces, por eso la presidenta consideró que era importante antes de que tomara posesión, que la acompañara a tener esta reunión. Van a estar ahí los nuevos secretarios. ¿Su opinión es la decisión del general Trevini y del presidente Morales? Muy buena la opinión. ¿Usted le reconoce uno de ellos, presidente? No, ella decidió porque a ella le corresponde, pero decidió muy bien. Y son nombramientos claves. No se puede uno equivocar en eso. Yo no me equivoqué. Con el general Sandoval y con el almirante O'Hel. Y ella tampoco se va a equivocar porque los dos que se nombraron por el trabajo, pues uno es jefe del Estado Mayor.